Bueno, pues, licenciada, queremos felicitarte en este primer programa en Televisión Arandina. Queremos desearte suerte. Queremos decirte que en este espacio tenemos muchas expectativas y la gente nos va a responder. A ver, Televisión Arandina somos un equipo que trabajamos unidos en todos los proyectos. Bienvenida, de regreso a Televisión, bienvenida a tu programa y nos adelanto. Felicidades. Gracias, gracias y gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes y como les decía hace unos momentos, yo creo que las cosas cuando se hacen con amor de una manera profesional, como aquí en Teberatina, las hacemos y yo estoy segura que los resultados van a ser los esperados. Y estoy segura que después este programa va a ver creciendo y vamos a verlo dentro de algunos años y vamos a sentirnos muy orgullosos de este gran equipo que tenemos en Teberatina. Sí. Gracias. 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 Está chiquita porque luego si ya verás yo con aliento, con aliento ya no me va a decir el paciente, bueno Marce, ¿te atiendo o me atiendes? ¿Verdad? Oye, hay una anécdota, entonces yo es un mal, estoy muy buena de eso. A ver señores. Tenía, tenía un... A ver, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora sí, gracias. Saludos. Ya no, ya no. Gracias. 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 Gracias.